De entre las ruinas yo fui sacado y el alfarero puso en mí su atención con gran esmero y con cuidado me ha transformado en vaso de valor con Jesucristo yo soy contado entre los vasos útil de Dios y agradecido por todas partes voy trabajando para el Señor no hay alfarero mejor que Cristo que yo un perdido mi vida transformó nadie más pudo hacerme libre de las cadenas del vicio y la maldad porque Jesucristo yo soy contado soy contado entre los vasos útil de Dios y agradecido por todas partes voy trabajando para el Señor voy trabajando para el Señor amén Gracias por ver el video.